La Vida Mariana No suene más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana Sin vocación de semilla Hecho en su tiempo raíces, Mariana Abriendo vietas heridas Mi corazón no rechaza, Mariana Nuestra pasión escondida Mas mi razón se la lleva, Mariana Por ser la fruta prohibida ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño en tu vida, Mariana Tu primavera encendida Están brotando las hojas, Mariana Ya se han caído las mías En un profundo vacío, Mariana De soledad compartida Voy a ver las ilusiones, Mariana Que se han quedado dormidas ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana Cuando más alto volamos, Mariana Nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? nos pesa más la caída ¿Qué cosas tiene la vida variada? ¿Qué cosas tiene la vida? Te llegará una rosa ardida que me dé entre los ojos una distancia y ceda tu silencio con la niña Cuando a solas te duela la nostalgia te llegará una rosa cada día augurándote tiempos de aventura Compañera total del alma mía propietaria de toda la ternura Quisiera ser un lago fabuloso para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigiloso que iluminen tus sueños todas ellas Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana Te muría volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen fantasías no podrán entender Es muy complejo Es muy complejo Que acorta la distancia cada día Recibir una rosa Recibir una rosa de ser de todos Te llegará una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Será como quitarle al calendario Las hojas que nos bailan todavía Para dejar de ser dos solitarios De llegar de ser dos De llegar una rosa cada día De llegar una rosa cada día Que me di entre nosotros una distancia Y será tu siguiente compañía Cuando a solas te ruega la nostalgia Ya